Color en el maquillaje La importancia del color en el maquillaje radizca en sus efectos en la percepción y conducta del espectador. Conocer sus principios nos permite realizar combinaciones y obtener un buen resultado en la totalidad del concepto visual de una obra. El correcto balance entre luces y sombras nos ayudará a generar volúmenes a placer, intensificando o desvaneciendo los colores para lograr texturas y distintos efectos sobre el rostro del intérprete. Este trabajo debe realizarse de la mano y en continua comunicación con el área de iluminación, puesto que en una combinación errónea puede ser que el maquillaje se vea manchado o desaparezca completamente en el escenario. Soy Gabriel Ancira, diseñador de vestuario, maquillaje y peinado escénico.